El contundente anuncio lo hizo tras los últimos hechos violentos en contra de los líderes sociales en todo el país. Para diseñar unas estrategias que sirvan de manera concreta y sin mayores burocracias ni instancias interminables de decisión para definir una política de protección de los líderes sociales. Una política de protección que tiene que dejar atrás unos esquemas tradicionales que fueron creados en su momento y que hoy no funcionan. Esquemas de protección individual, esquemas de protección reactiva, esquemas de protección urbana. Cuando hoy en día lo que requieren estas comunidades es en primer lugar que se les escuchen sus inquietudes en relación con las amenazas contra su vida. Y que tienen por supuesto una dimensión rural, una dimensión colectiva, una dimensión étnica, de género. Que es donde precisamente se han presentado buena parte de estos asesinatos contra los líderes y lideresas sociales. Lo último que hemos anunciado hoy, lo quiero reiterar, es que nos asiste a la convicción que Colombia necesita institucionalizar más que nunca unas instancias de diálogo social. Unas instancias de debate donde respetando por supuesto los derechos y los deberes. Y dentro del Estado de Derecho, el Estado, el gobierno particularmente con los organismos de control tengan la capacidad de establecer unos mecanismos de concertación con las organizaciones sociales. Carrillo Flores dijo que escuchando a los líderes desde las regiones se construye la paz. Y que la prioridad fundamental de la consolidación de la paz en este país consiste precisamente en evitar que caiga una persona más desde los lideresas sociales. Porque aquí no se trata de la eliminación de individualidades, sino lo que ha habido ha sido un proceso de aniquilamiento de proyectos de defensa de los derechos de los colombianos. Y de los colombianos más vulnerables, de las organizaciones indígenas, de los defensores de los derechos territoriales y de las comunidades afro. La estigmatización es la cuota inicial del asesinato en Colombia. Eso hay que decirlo con toda claridad. Luego tenemos que combatir abiertamente la estigmatización de cualquier líder en este país. El procurador invitó a los líderes sociales y defensores de derechos humanos a actuar dentro de la institucionalidad. Lo grave no es el número, porque de por sí es chocante. Lo grave es lo que hay detrás de todos y cada uno de esos asesinatos. Y nosotros pues lo hemos sostenido. Lo hicimos en el caso de los defensores de tierras, solo para el caso de los defensores de tierras. Y podemos decir allí que aunque no hay un autor o hay un plan único de asesinato, lo que sí está detrás es frenar un proceso de las comunidades en la defensa de sus derechos territoriales. Puntualizó que está convencido de que el diálogo social nunca va a ser tan importante en un gobierno como el que comienza el 7 de agosto y le pidió institucionalizar un mecanismo que permita la interacción con el Ejecutivo, como lo están haciendo en el caso del Ministerio Público.